Bienvenidos amigos y muchas gracias por estar aquí. Gracias también al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Estamos en nuestra sexta temporada y este capítulo, capítulo octavo de esta sexta temporada, está dedicado a una sorpresa. Muchas veces pensamos que las personas más populares, esa gente que a veces llamamos las celebridades, son personas que gozan de una gran libertad porque parece que pueden comprar lo que quieren, hacer lo que quieren, viajar donde quieren, conseguir la pareja que quieren. Esas personas, típicamente los cantantes famosos o las grandes actrices, son personas admiradas, incluso idolatradas por mucha gente. No cabe duda que muchos jóvenes miran a esas grandes celebridades y seguramente piensan, yo quisiera ser como esa persona. Es verdad que las noticias a veces nos desconciertan porque nos presentan una cara diferente de lo que viven esas celebridades. Por ejemplo, ¿cuántos hogares felices conoces tú en esas personas que llevan una vida de extraordinaria fama y de muchísimo dinero? No es verdad que no son demasiadas, es decir, tenemos la impresión de que no logran ser felices. Además, en estos últimos meses nos hemos encontrado con que algunas de esas grandes celebridades han llegado al extremo de cometer suicidio, muchas veces por una sobredosis de tranquilizantes. Yo creo que una persona que tiene que tomar muchísimos tranquilizantes es una persona que no está tranquila, es una persona que no tiene paz, una persona que no está a gusto consigo misma. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, esas grandes celebridades, esas figuras súper populares, ¿de qué se sienten agobiadas? ¿Qué les agobia? ¿Qué es aquello que no les deja sentirse plenamente felices? Pues la verdad es que ser popular no implica necesariamente ser más libre. A veces creo que las personas que son demasiado populares se vuelven como esclavas de la imagen, de la fantasía que han creado. Hay un cantante español, por ejemplo, que sólo podía dejarse tomar fotos en un cierto ángulo, porque se supone que ese era su ángulo perfecto. Es decir, ese hombre no era libre. Él sabía que al momento de la foto, la foto tiene que ser así. Y la figura corporal de ellos no puede ser cualquiera. Una cantante famosa, una actriz famosa, o ella no puede ganar unos kilitos de más, porque sabe que en cuanto esté en la playa, pues va a salir en todas las portadas y va a ser el ridículo de muchas otras personas. Entonces, entonces no son libres. En realidad no pueden hacer lo que quieren porque son esclavos de la imagen que han tratado de crear. Son esclavos de una fantasía de la que ellos mismos viven y de la que quieren que vivan las personas que los están siguiendo. Por eso creo que algo muy importante para desaprender, que es el tema de esta sexta temporada, algo importante para desaprender es no nos dejemos engañar pensando que los que están en la cumbre son más libres. Más bien, esos a menudo son los que tienen que representar los papeles, son los que tienen que representar el rol que todos los demás están esperando que ellos representen. Es decir, les toca ser como actores permanentes de una vida que no es su vida y eso ciertamente debe resultar bastante fatigante. Quitemos entonces ese mito. Dejemos de pensar que son personas de enorme libertad. Tampoco creamos que tienen una gran capacidad de influencia. Cuando uno mira, por ejemplo, una cantante que en un gran concierto hace que todo el mundo salte, que todo el mundo brinque, entonces esa persona puede creer que maneja esa multitud. No es cierto. No les puede pedir cualquier cosa. Únicamente aquello que está dentro del libreto. Si la cantante interrumpiera su concierto para decir ahora vamos a hacer una oración, la rechifla sería inmensa. O sea que no son capaces, no son en realidad libres. Saca ese mito de tu cabeza. Saca ese mito de tu cabeza.